Bueno, a ver, ahí concretamente nos damos cuenta que el gobierno anterior y el gobierno que está no miran para la clase trabajadora y para la clase más necesaria. ¿Por qué? A ver, es una explicación en política y en economía muy sencilla. Si vos tenés un dólar a 16 pesos, vos trasladás el precio del dólar al consumo interno. Si vos no tenés consumo interno de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora, por lógica consecuencia, a ver una devaluación se agranda su gasto y se achica su bolsillo, ¿qué hacen los exportadores? Exportan. Entonces a ellos no les importa el consumo interno. Al capitalista no les importa si nosotros comemos o no comemos carne. A ellos lo que les importa es que este gobierno lo acompañe en su medida con un dólar muy alto para poder exportar. Y a lo mejor lo exportan como carnarina, al asado. No les va a importar. Entonces, si un gobierno verdaderamente, en su primer medida como el kirchnerismo, que nos dejó una herencia tremendamente malísima, decía que era un gobierno nacional y popular y Macri decía que era la contra del modelo del kirchnerismo, se supone que si era la contra del gobierno kirchnerismo, y ellos, el macrismo, decía que era un gobierno de derecha, se supone que iba a gobernar para lo que menos tienen. Bueno, no fue así. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de los dos, por eso digo, tiene que ver con lo que nosotros veníamos planteando permanentemente. Cualquiera de los dos que suba, el ajuste se lo van a comer los trabajadores y las clases populares. Vos fijate, sin ir más lejos, ahora, la Vidal, María Eugenia Vidal, que es la nueva gobernadora, está presionando a todo el entorno político con que si no le votan el presupuesto, no va a haber decretos de necesidad de urgencia, en los cuales están instalados los planes sociales, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya, por ejemplo, para la educación, hay un 15% de reducción de presupuesto para la educación. ¿Eso qué va a hacer? Que los maestros estén en vilo en sus salarios, que haya muchos comederos escolares que lamentablemente no tengan plata para seguir donde le dé comer a los chicos, y todo eso, a ver, el decaimiento de las escuelas, y todo eso, para no pagar el costo político la gobernadora Vidal, se lo dio a tratar las paritarias por municipio. O fíjate qué bichos que son, que en vez de nuclear los problemas en un solo lugar, los atomiza municipio por municipio. Entonces, eso también te demuestra cómo o qué vino a ser el macrismo en función de decir que se llenaba la boca de que lo del kirchnerismo-cristinismo era una atrocidad para todo un montón de cosas. Fíjate que coincide permanentemente con lo que nosotros decíamos, que no solamente el macrismo iba a ser una continuidad del kirchnerismo, sino que iba a profundizar la crisis. ¡No! ¡No!